Bueno, ahí tiene usted pues la actuación de Fernando Palma acompañado maravillosamente a la guitarra por el maestro Camilo Salinas ¿Verdad que canta bien el muchacho? ¿Verdad que tiene algo en la garganta? Y mucha simpatía, sobre todo mucho corazón cuando está cantando dice las cosas tal como la siente Vive el arte y adelante con la otra interpretación Ahora vamos con unas alegrías de acá ¿Y cómo están allá, Armillita? ¿Y el don de moratino? Está poniendo ya, no veas, está poniendo ya animadito Ya te paso una solucita ahora y ya la hice de la cama Vamos a olhar, Armillita ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Solta! ¡Verdad! 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 El cantón del rey Se marchan los colegias Y al donde en una campanita Que uno entra y otro sabe El cantón de la campanita Que uno entra y otro sabe Ay, soy yo aquel contrabandita Que siempre huyendo va Ay, como tu mija campelo Al peñón de librarte Si me sale la reguarda Y el harto que a mí me da Ay, yo veo mi alma sola Que ya sabe dónde va Y cuando va el cantón Y cuando va el cantón Cuando va el cantón Y cuando va el cantón No sabe ni yo va al verano Abandonado ¡Ale! ¡Parlan! Ahora, muy bien Hola, muy bien Hola, bien Hola